Gracias, 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 me da mucho gusto estar aquí con ustedes, de verdad que me da mucho gusto que me estén saludando cada una de las abuelitas. Amigos, sean bienvenidos al Balcón de las Huastecas, esta vez los transporto hasta el Cerro de Izcacuatitla, una comunidad perteneciente a Chicometepe, al lugar de los Siete Cerros. Bueno, el propósito de mi visita es venir a apoyar a los abuelitos, como ustedes ya lo saben, ahorita estamos con lo de la cuarentena, lo del COVID-19, entonces no hay nada mejor que apoyar a las personas adultas. Así que yo decidí venir al municipio de Chicontepec, pero antes les voy a presentar a mi primita. Primita, ¿cómo estás? Hola, prima, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, ella me está acompañando porque, como ustedes sabrán, bueno, yo no sé hablar náhuatl, entonces es muy importante tener comunicación con cada una de las personas que están aquí, porque aquí predomina lo que es el náhuatl y eso es muy bonito porque trasciende la lengua indígena náhuatl. Te voy a pedir de favor, primita, que les digas a todas las personas que se pueden acercar para poderles empezar a comentar el motivo de mi visita. Claro, claro que sí, bueno, ni que quito a ni los primos para Chualaca, ni que ustedes nacen y les toquen ni tu rancho, tu chinanco. Ni ya que amate igual, ni que porque tiene que mechpa lewis, tiene que, que mati para achi uwi, uwi en chitle ucatica namaci ni cocolistli, pero ni ya que amate igual, así que está para mechpa lewis. Ni ya gualaba ese programa, ese, y toca ese canal de YouTube, gente, y toca, gente, para que y todos, ni ya, durante que ya me pueden acercar a TRABALEW a todas las personas que se acerquen para empezarles a comentar. Gracias por ver el video Amigos, algo que me sorprende mucho es que todas las personas se reunieron rápidamente Con colaboración con el agente municipal quien los boció Y les pidió a todas las abuelitas que se reunieran aquí Y sinceramente me da mucho gusto estar apoyando esta región de Chicontepec Agradezco mucho a todos los que están aquí presentes Como ya lo dijo mi prima y a todos los que entiendan español Yo vengo por parte de mi canal, de un servidor Jaime Toral El canal se llama Tantoyuca Toral y en el Facebook me encuentran como Jaime Toral o la página oficial TV Toral El canal se dedica a apoyar a la gente más humilde Andamos recorriendo comunidad tras comunidad Y hoy se me ocurrió, dije, me voy al Cerro de Izcacuatitla a apoyar a las abuelitas Y para que ustedes de cierta manera se den cuenta que yo no me olvido tampoco de esta región de Chicontepec Y algo que también es muy curioso es que tengo familia aquí, mi papá nació aquí Así que eso me orgullece muchísimo estar aquí apoyando a cada uno de ustedes Vamos a empezar con las abuelitas más grandes, con las que tengan más edad Y bueno voy a pedir el apoyo de cada uno de ustedes, bueno las personas más jóvenes Para que nos apoyen, para que formemos a las abuelitas más grandes Y comencemos con ellas para darle prioridad a las personas que tienen más edad Y posteriormente con las que tienen menos edad Y yo me comprometo que si hace falta, porque probablemente haga falta Nos ponemos de acuerdo ahorita y Jaime Toral se compromete a venir Y traigo el triple de cosas que traje ahorita El chiste es que todos se queden contentos y apoyar a los que más lo necesitan Prima, ¿cómo ves? Claro que sí primo, eso me da gusto que tú digas que te vas a comprometer Y me da gusto que digas que eres de aquí, que tu papá nació aquí Y pues sí primo, han de haber conocido a los papás de esta gente Claro, claro, por supuesto Claro que sí Y estamos contentes Claro, eso me da mucho gusto, me da gusto que estén contentos Y bueno vamos a comenzar amigos, yo soy Jaime Toral Ustedes pónganse cómodos porque en este momento comenzamos Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Me da mucho gusto estar aquí con ustedes Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Bueno me da muchísimo gusto porque una de las curiosidades es que mi papá nació aquí Entonces por lo tanto muchas de las abuelitas que están aquí lo recuerdan Y bueno a mí me da mucho gusto estar visitando esta tierra que vio nacer a mi señor padre Que desafortunadamente se adelantó en el camino pero estoy seguro que desde el cielo nos está mirando Y debe estar muy contento de que estemos aquí en su tierra que siempre mencionaba Y siempre le daba gusto venir a visitar el cerro de Ixcahuatitla Hola tía Ella es hermana de mi papá, ella es mi tía, la quiero mucho tía Beta, la quiero mucho Y ella también está aquí reunida Y me da muchísimo gusto estar aquí Bueno vamos a comenzar a apoyar a todos ustedes Gracias 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 Me da mucho gusto saludarla Me da mucho gusto estar aquí Y voy a procurar venir más seguido Más seguido No olvidarme de ustedes Buenas tardes Yo lo conocía tu papá Me da mucho gusto Él venía antes de comprarme Claro yo recuerdo Yo recuerdo Muchas gracias Que esté muy bien De verdad que me da mucho gusto que me estén saludando cada una de las abuelitas Claro Claro Antes de hacer un poco de amor ¿Qué me dijo suerte? 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 Ella no supo de... Cuando se fue de Tukopá Pero ella trabaja un poquito con Tukopá Ella es una gran artista Sí, ella es una artista Y es muy conocida Sí, la señora Dapier Y hace unos respetos para ella Me da mucho gusto conocerla Me da mucho gusto Me haya conocido mi peor O antes Gracias, gracias por estar aquí Bueno amigos De verdad estoy muy contento Me lleno de nostalgia Me lleno de felicidad Al llegar aquí al Cerro de Izcapotitla Y el recibimiento de cada una de las personas Es el reflejo de todo el afecto que le tienen a mi señor padre Bueno, algo muy curioso Es que llegaron muchas abuelitas Así que estamos analizando de qué manera les vamos a dar Todos platicando aquí Hemos decidido que un servidor sea la persona Que les vaya dando de poquito en poquito Para que todos alcancen Y como ya lo dije anteriormente Bueno, si hace falta Ahorita fijamos un día Y me comprometo para venir otra vez Entonces vamos a comenzar Allá le van a dar la fruta Allá le van a dar la fruta ¡Vamos a dar la fruta Bueno amigos, algo muy curioso es que hay muchas abuelitas y creo yo que no van a alcanzar las cosas Mi prima me está apoyando para darles de dos piezas o tres piezas Pero siento que no va a alcanzar, entonces ahorita vamos a ver la manera para ponernos de acuerdo con todos Y venir en estos días y darles a todos para que nadie se quede inconforme Para que nadie se quede triste y a todos vamos a apoyar por supuesto Bueno vamos a echarle ganas porque nos va a agarrar la noche Amigos es así como terminamos de repartirle a las abuelitas de aquí del cerro de Ixacuatitla Lamentablemente bueno hizo falta, se reunió muchísima gente y yo me estoy comprometiendo en este momento Para ponernos de acuerdo y venir lo más pronto posible y darle a todos lo suficiente Por aquí dejo el número de cuenta para cualquier aportación, dejo el whatsapp, contacto directo con su servidor Jaime Toral Espero que les haya gustado el video, compartan manita arriba ya saben, suscríbanse todos aquellos que no se han suscrito al canal Suscríbanse y bueno aquí me despido con las abuelitas y bueno vamos a agradecer a todos los que nos están viendo En el bonito dialecto del náhuatl, el gracias en náhuatl, a ver a la de tres Se, ome, eyi, las jamati Bueno me doy mucho gusto estar aquí en la comunidad del cerro, me comprometo a regresarlo más pronto A seguir apoyando a esta comunidad Amigos, muy contento de estar aquí Muy, muy, muy contento y por supuesto vuelvo pronto Yo soy Jaime Toral y nos vemos en el próximo video, adiós Lascamati Lascamati, gracias en náhuatl, me da mucho gusto Vamos a estar viniendo para seguirnos apoyando Vale, vaya bien Yo les digo que nosotros también tenemos hambre como nosotros, no nomás la abuelita Porque nosotros también tenemos hijos Nos necesitamos también No tenemos trabajo ahorita Ahora por este coronavirus que viene pues tenemos este Mucho falta más dinero, no trabajamos, no podemos salir Mi hijo tiene este, también quiere tomar un leche Un huevo también, ahora el huevo está caro, está 80 en la tapa nomás No el kilo, la tapa, trae 30 Trae 30 huevos en una tapa, pues 80 pesos lo estamos comprando 84 84, así dicen mis compañeras, ahora lo necesitamos para todos Aunque no a esa abuela, pero como quiera queremos también, en esa despensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!